La marca de cementos Alión, que hace parte de la empresa colombiana de cementos y que tiene presencia en el municipio, específicamente en el Magdalena Medio Sonsoneño, realiza una importante inversión social en este territorio. Durante los días que lleva la pandemia, esta empresa ha entregado algunos paquetes nutricionales a habitantes de la zona del Magdalena Medio. En Empresa Colombiana de Cementos y su marca Cementos Alión, estamos comprometidos con la gestión ambiental y social. Por ello, desde la llegada a nuestro territorio, hemos desarrollado proyectos de alto impacto que beneficien la calidad de vida de nuestras comunidades y nos ayuden a generar relaciones de confianza y de largo plazo. En el marco de la pandemia por COVID-19, desarrollamos junto con nuestros empleados la campaña Tu Ayuda se multiplica con Alión, a través de la cual recolectamos 93 millones de pesos, con los cuales entregamos ayudas alimentarias a 900 familias de nuestra zona de influencia y entregamos insumos a los hospitales de San Luis y de Puerto Triunfo para la protección de su personal médico y de salud. Desde Alión, igualmente se ha realizado una inversión importante en proyectos medioambientales en la región. Dentro de los compromisos ambientales que tenemos bajo el esquema de inversión forzosa del 1% y con el aval de Cornar, desde el año 2017 hemos invertido 1.550 millones de pesos en tres líneas de acción. 1. Desarrollo del proyecto productivo de Melipono Cultura, el cual ha beneficiado a 22 familias, mejorando sus ingresos a través de la tecnificación de sus procesos productivos de miel y abejas meliponas. 2. Mejoramiento y saneamiento básico a través de la instalación de 70 pozos sépticos en zonas rurales de Sonzón, San Francisco y San Luis y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de la vereda Río Claro, la cual estamos próximos a entregar. 3. Conservación de 1.400 hectáreas de bosques y cerca de 2 millones de árboles en la zona del Río Claro, a través del pago de servicios ambientales a 68 familias en el marco del programa Banco 2 de Cornar y más bosques. 3. Gracias a las inversiones que la empresa privada realiza en la región del Magdalena Medio Sonsoneño, varios habitantes han mejorado sus condiciones de vida junto a sus familias. 4. Gracias a las inversiones que las víctimas y las familias. 4. Gracias a las familias.